Esa mancha de crudo que empezó en el pozo 158 de la Lizama y que ha recorrido desde hace ocho días gran parte de los cuerpos de agua de la región, dejando un daño irreparable en flora y fauna, llegó hasta el río Sugamoso. Los habitantes y pescadores de la zona se mostraron preocupados por la emergencia ambiental. Aseguran que son centenares de peces que podrían morir por la falta de oxígeno que genera la contaminación. También agrega el ciudadano que en el corregimiento de Puentes Ogamoso y sus alrededores se vive de la pesca, actividad económica que se ha visto afectada con la emergencia. Los afectados temen que en las próximas horas la mancha de crudo pueda llegar a las aguas del río Magdalena. Gracias. 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 Gracias.